¡Prepárate que vienen curvas! Te voy a dar unas cuantas razones por las que no deberías utilizar ni Elementor, ni Divi, ni Visual Composer, ni Boom constructor que no sea Gutenberg para proyectos sencillos o webs que no requieran de muchas funcionalidades extra. Seguramente tú usas Elementor y si me equivoco déjalo en los comentarios, pero el 90% de la gente que conozco utiliza Elementor o cualquier otro constructor y de verdad que no conozco a nadie que utilice Gutenberg y es que Gutenberg es lo mejor del mundo en cuanto a SEO y en cuanto a todo, sí que es cierto que Elementor arrastras y lo tienes todo hecho, brutal, super fácil, lo tienes todo hecho, pero tienes sus pros y sus contras. Los pros de Elementor por ejemplo y de Visual Composer y de muchos otros constructores son muchos, incluso depende de que acaso los pros van a ser más importante que los contras, pero si hablamos en términos técnicos SEO es muy importante la velocidad de la web y la experiencia de usuario y esto con Elementor y otros constructores va a ser un poquito más complicado. No obstante, si hablamos más en cuanto a diseño siempre vas a conseguir más con Elementor o otros constructores porque tiene muchas más opciones, tiene contenido dinámico, tiene muchas cosas que Gutenberg pues no tiene y ojalá en un futuro las pueda tener, pero hoy por hoy no las tiene. Pero bueno, como que este es un canal de SEO y todo lo dedico al SEO, os voy a dar muchas razones por las que deberíais utilizar Gutenberg a la hora de hacer un proyecto sencillo o mediano, que no requiere de muchas funcionalidades extra. Y con esto no quiero decir que yo no utilizo Elementor ni que no utilices tú nada de Elementor, no, no, simplemente te digo que pues en cada proyecto priorices a ver cuál es el constructor que más se adhiere al proyecto. Si es un proyecto SEO y que no requiere de muchísimo, muchísimo diseño, a lo mejor sé que te conviene utilizar Gutenberg, pero si es un proyecto que necesitas contenido dinámico, que necesitas muchas cosas raras de diseño, muchas funcionalidades extra, a lo mejor sé que te diría oye pues utiliza Elementor. La razón número uno para utilizar Gutenberg es que es del propio WordPress, es que no es un plugin extra, es que es del propio WordPress. Lo han desarrollado las mismas personas, por lo tanto las compatibilidades son estupendas. Tengo que decir que cuando se lanzó Gutenberg no tiene nada que ver con lo que es ahora. Cuando se lanzó Gutenberg yo lo odiaba y ahora es algo bastante avanzado, sobre todo si instalas plugins add ones que complementen el Gutenberg. ¿Vale? Eso es súper importante porque el Gutenberg solo sí que es un poquito complicado, pero si instalas un plugin como el GetWit o el Stackable, te lo dejo en la descripción del vídeo, te ayudarán a hacer mejores diseños con Gutenberg. De hecho yo creo que poco a poco la gente va a concienciarse y va a empezar a utilizar más Gutenberg, pero va a ser algo muy a largo plazo y muy poco a poco que la gráfica va a ir subiendo muy lento. Pero yo creo que cada vez la gente va a utilizar más Gutenberg. Otra razón por la que utilizo Gutenberg y no utilizo Elementor es porque me hace especial, porque puedo venderme como que yo utilizo esto y nadie más lo utiliza. No que no sepan utilizarlo, sino que a ti te van a hacer cualquier empresa una web en Elementor y yo tengo el punto añadido que te la puedo hacer o en Elementor o en Gutenberg. Así que el no ya lo tienes, tú puedes proponer al cliente de hacerla en Gutenberg. En mi caso la mayoría de clientes me lo aceptan porque dicen, oye, si va a ser la misma web con Elementor y en Gutenberg, pero en Gutenberg va a ir mucho más rápida y mucho más fluida, pues hazla en Gutenberg. Y es que Elementor, por ejemplo, o Divi o Visual Composer cargan muchas librerías de código innecesarias. Por eso conseguir una buena puntuación de velocidad en PageSpeed para webs que están hechas en Elementor y tal, es muy complicada. Sin embargo, el Gutenberg no es que solo cargue lo que necesite, pero está mega optimizado porque, como digo, es del propio WordPress y no te carga tantas librerías. Por ejemplo, si tú el mismo diseño lo haces en Gutenberg y lo haces en Elementor, todo igual. El de Gutenberg te va a dar un 98% de velocidad de móvil si la tienes bien optimizada en PageSpeed y el de Elementor te va a dar un 20% o un 30%. Pero no solo te fijes en lo que te dice PageSpeed, fíjate, cuando cargues las dos webs, cargará mucho antes la de Gutenberg que la de Elementor, porque la de Elementor todavía estará cargando librerías, bla, 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 bla. Y lo que me gusta mucho de Gutenberg es que antes era un poquito complicado de utilizarlo y yo ya aprendí cuando era complicado. Pero es que ahora la experiencia de usuario de Gutenberg es brutal, es que es súper fácil utilizar Gutenberg. Es que te diría que para mí utilizar Gutenberg es más fácil que utilizar Elementor. Y mira que Elementor es para todos. Pues sí, me gusta más Gutenberg a nivel de diseño y a nivel de SEO. Eso cada uno tiene sus gustos. Yo entiendo que a la gente prefiera Elementor o Divio o Visual Composer o cualquier otro. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero bueno, yo soy del grupillo de Gutenberg. Aparte de que es gratis. Otra razón. Es completamente gratis. Tiene soporte. Cada actualización de WordPress sabes que va a ser compatible, ¿vale? Y es seguro porque, como digo, es del propio WordPress. Por lo tanto, la seguridad aquí es al 100%. Bueno, al 99,9% que nada es seguro al 100%. Y hablando un poco de diseño, que es lo que he dicho antes, sí que Elementor tiene muchas más opciones y en Gutenberg hay que tocar más CSS. Pero es que lo puedes hacer todo. Con Gutenberg lo puedes hacer absolutamente todo. 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 Al menos el 90% de las cosas que se pueden hacer en Elementor. Cosas un poquito más... A lo mejor sí que te cuesta más hacerlo y tienes que hacerlo HTML. Metes un bloque de HTML en el Gutenberg y lo haces HTML, ¿vale? Pero bueno, aquí sí que para hacer diseños un poco más complejos sí que tendrías que saber un poco de maquetación HTML y CSS. En Elementor no es necesario tocar tanto CSS porque en las propias opciones de Elementor te dice todo como lo quieres. De qué color lo quieres, con qué borde radio lo quiere, todo. Que en Gutenberg también, pero no tiene tantas opciones como Elementor. Eso hay que decirlo. Y también, pues, hay que comentar que, igual que digo, que a nivel de diseño puedes hacerlo casi todo, a nivel de funcionalidades extra está mucho más limitado. Por ejemplo, el CrocoBlock no es compatible, el ACF tampoco es compatible, ¿vale? Los contenidos dinámicos no son compatibles con Gutenberg, pero yo creo que esto poco a poco se va a ir mejorando. Así que ese es un punto extra que tiene Elementor respecto a Gutenberg. De hecho, creo que, si no me equivoco, Visual Composer y Divi tampoco son compatibles con contenidos dinámicos o al menos con el CrocoBlock. Pero eso no te lo puedo asegurar 100% porque normalmente no trabajo con Divi ni Visual Composer. También, a nivel de experiencia de usuario, Gutenberg tiene algunas cosas guays que Elementor no tiene, pero en este caso Elementor tiene bastantes cosas más guays que Gutenberg. Por ejemplo, tú puedes copiar el estilo y pegarlo en otro bloque. Eso en Gutenberg no puedes. Tienes que duplicar el bloque o copiar el bloque entero, pero no solo el estilo. Puedes gestionar las sombras de los elementos en Elementor en Gutenberg, no. Pero si instalas algún plugin AddOne, como por ejemplo el GetWit, en algunos casos sí que te dejará. Y lo mismo con el Z Index, lo mismo con el Border Radius y lo mismo con un montón de cosas así que son más minimalistas que a lo mejor lo tienes que hacer más a CSS a código puro, que por eso también está más optimizado, porque lo haces tú a mano, ¿vale? O sea, ya te digo, lo que en Elementor tardas una hora en hacerlo, en Gutenberg tardas una hora y media. Pero vale la pena. Y te lo aseguro, te lo aseguro. Y no quiero haters de que el así odia a Elementor, el así odia a Divi, no. Este vídeo está dedicado a Gutenberg, ya haré otro vídeo dedicado a Elementor. Todos son guays, todos tienen sus pros, todos tienen sus contras, pero ninguno es mejor que otro. Solo hay que estudiar el caso y a partir de ahí priorizar si me va a convenir más hacerlo con Gutenberg o hacerlo con Elementor, hacerlo con Visual Composer o hacerlo con Divi. Hasta. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de algo. Ha sido como una charla muy rara, muy rápida, bueno, rápida no, que me enrolla un montón, pero es algo que quiero que sepáis porque hay mucho desconocimiento en cuanto a Gutenberg, todo el mundo odia a Gutenberg y no es así. Gutenberg es la leche. Y punto. No hay nada más que discutir. Yo soy Tim Gutenberg. Bueno, y ahora sí me despido. Suscríbete, dale like y comenta, pero sobre todo suscríbete, que me está costando mucho crecer en este canal de YouTube. De momento, mira, no sé cuántos seguidores llevaré cuando estés mirando este vídeo, pero ahora llego 86 seguidores. Y nada, ahora sí me despido por tercera vez. Hasta la próxima.